Buenas noches, señoras y señores. Es día 3 de mayo del 2017, miércoles, y ya hemos tenido la reunión de la FED en la cual han comunicado que mantienen los tipos de interés entre el 0,75 y el 1%. Es una noticia que ya estaba descontada, no había ninguna sorpresa, y le han motivado diciendo que a pesar de que la economía ha empeorado un poquito y se ha enfriado un poco, que es algo circunstancial, pero que de momento mantienen los tipos de interés pero tienen intención de seguir subiéndolos más adelante. Parece ser que en junio, según las encuestas, hay un 96% de que se suban. Pero bueno, dicho esto, este videoanálisis va a ser un poco resumen de varias acciones y algún activo, voy a hacer como una especie de ronda informativa para poder abarcar varias cuestiones que mucha gente me ha pedido, que les haga vídeo de ciertas cosas. Entonces, bueno, para empezar vamos a poner el euro dólar, que aquí tenemos un gráfico diario, está un poco más raneado quizá, pero bueno, así pueden ver mis líneas de tendencia que voy marcando y mis Fibonacci y tal. Y bueno, no lo voy a borrar porque yo con esto me entiendo muy bien. Simplemente decir rápidamente, aquí tenemos el doble suelo que hizo en torno a 1,03,500 entre final de diciembre y principio de enero. Y a partir de aquí, pues bueno, hubo el rebote con su corrección, otra onda de impulso, otra corrección. Y aquí tenemos esta otra onda de impulso que ya conocemos que hace unos días abrió con una importante gapa de alza y de momento no se ha cerrado. Fíjense que bueno, yo aquí tengo marcada una línea de tendencia que viene de más arriba, ¿vale? Tendría que pasarme al gráfico semanal para que ustedes pudieran ver de dónde viene esta línea de tendencia. Una viene desde aquí, desde este máximo de 1,16, tocando con este otro máximo, esta otra mecha, el principio de la mecha que pasaba por 1,13, pues bueno, pues aquí tenemos una línea de tendencia. Y la otra viene desde esta hasta esta otra, que aquí es donde rompió y bueno, en la corrección del día del gap bajó y se apoyó justo en esta línea. Es decir que bueno, esta línea, fíjense que viene más o menos desde aquí, desde 1,39 casi 1,40, de hace bastante tiempo. Pero bueno, entonces vamos a volver al gráfico diario, ¿vale? Porque tengo que hacer varios activos y voy a ir un poquito más rápido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues parece ser que estamos agotando la subida, se está formando en diario una vela bajista. De hecho, bueno, hasta las 11 de la noche que cierra la vela del euro dólar, pues bueno, ya parece ser que va a ser un envolvente bajista. Y esto significa que, lo más probable, la corrección por fin continúe para abajo, ¿vale? Porque digamos que ha estado varios días sin corregir. Lo que parecía era increíble, no había manera de que perdiera este mínimo que hizo para cerrar el gap. Entonces no había manera. Entonces, bueno, después de que se han comunicado los resultados de la CET, que mantiene así por interés, pues bueno, el precio ha reaccionado a la baja y vamos a ver qué sucede. Yo dudo de que tiremos para arriba a romper estos máximos, dudo. Yo barajaba la posibilidad de que pudiéramos llegar a 1.09.77, donde tenemos un gigantes importante, pero viendo cómo está cerrando hoy la sesión, pues lo veo bastante difícil y creo y considero que antes va a corregir. Aquí tengo también otra línea de tendencia que he marcado y, bueno, y aquí otra. Aquí, bueno, hay líneas de tendencia por todas partes, como pueden ver. Y esto pues digamos que es como una especie de triángulo que se está estrechando y vamos a ver. Vamos a ver cómo rompe. Yo creo que va a ser para abajo, repito. Y entonces ustedes preguntarán, ¿hasta dónde? Bueno, pues yo tengo marcados varios niveles en los cuales explicarles que, bueno, los he tomado de la siguiente manera. Mínimo de aquí, que es en 1.05.68, hasta el máximo que ha hecho estos días atrás, ¿vale? Aquí, en 1.09.500 prácticamente. Entonces, esto me da un 38,2% de Fibonacci en 1.08, más o menos, que este nivel creo que lo vamos a ver sí o sí. Pero, por debajo, aún tenemos otro nivel importante yo marcado, que ya desde hace días, que ya lo comenté, que es el 1.07.770, más o menos, que también creo que lo vamos a ver. Y yo diría que incluso vamos a perder este nivel y vamos a tocar el nivel de 1.07.30, más o menos, ¿vale? 1.07.300, aquí tenemos la media móvil de 21.000 periodos. Bueno, perdón, aquí tenemos el 1.07.453 concretamente. Pero, bueno, yo lo espero un poquito más abajo y ya el nivel que creo, creo que sería el más óptimo para entrar es el nivel de 1.07.140, que aquí es donde tenemos el 61.8% de Fibonacci. Y, además, que coincide más o menos con que esta pequeña línea de tendencia que tengo aquí, pues podría ir a tocar este nivel. Podría ser, ¿vale? Vamos a ver. Lo que pasa es que no quiere decir que vaya a ser una caída de golpe. Es posible que al primero toque el 1.08, rebote un poco, a lo mejor al 1.08.60, 600, y después ir a para abajo, no lo sabemos. También podría ser que se pare justamente en este vértice, ¿vale? Que viene determinado de estas líneas, y este vértice, pues bueno, que es el 1.07, vamos a ver, que no lo veo bien ahora mismo. Sí, 1.07.400, 300 y pico más o menos. También podría ser que llegara hasta aquí. Lo que pasa es que, bueno, yo si me tengo que mojar, yo diría que podría tocar el nivel que he comentado anteriormente, de 1.07.140. ¿Vale? Por aquí ya es el máximo que le veo, que también serviría para cerrar el gap este que hizo el otro día. Entonces, pues bueno, este es un nivel muy óptimo, donde podríamos poner órdenes pendientes entre estos niveles. Y entonces, pues bueno, a partir de aquí, pues el que quiera ir tomando posiciones un poquito más arriba, por si acaso, más pequeñas, pues puede hacerlo. Entonces, bueno, este es en cuanto al euro dólar. Para acabar, vamos a bajar el frame un momento. Bueno, fíjense lo que está haciendo aquí, que ya parece que quiere perder este nivel. Los indicadores apuntan para abajo. Y aquí tenemos más o menos, pues, el nivel que comentaba antes, el 1.07.140, que es donde podría acabar el precio. Y por último, en 30 minutos, pues bueno, más de lo mismo. De momento, tenemos esta línea horizontal de 1.08.800, que está actuando como un buen soporte, pero que creo que lo va a perder. Bueno, ahora al siguiente vamos a pasar al dólar yen, CDP Japan, en el cual, pues bueno, vemos que lleva una subida bastante interesante. Pero creo y considero que está a punto de finalizar este rebote. Aquí tenemos un canal bien definido, que viene desde aquí, desde este doble techo, que hizo en su momento finales de diciembre y principios de enero. Que lo hizo en un 118.660. Entonces, pues, a partir de aquí ha ido cayendo. Y, bueno, fíjense que aquí, después de tocar la parte baja del canal, concretamente en el nivel de 108.11, pues rebotó. Entonces, yo creo que va a llegar como mucho al 112.840. Y a partir de aquí se debería dar la vuelta con un envolvente. Y continuar para abajo, corregir hasta dónde, pues no lo sabemos, ya lo veremos. Pero considero que aquí podría ser un buen punto para tomar posiciones cortas. Y ya veremos si sigue para abajo o es un pequeño retroceso para seguir para arriba. Pues ya lo veremos más adelante. Ahora vamos a ir con el VTI. El petróleo VTI, pues Texas. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos, pues, ha tocado un nivel importante de soporte. Fíjense que yo aquí tengo una línea directriz alcista que viene desde estos dos puntos. Y, bueno, después de haber hecho aquí en su momento estos máximos, con un C retroceso y esta gran subida que tuvo, pues ha iniciado una tendencia bajista importante. Y, bueno, está casi casi que se ha parado en este soporte importante que también coincide con la línea directriz bajista. Esto significa que aquí podríamos empezar a intentar tomar posiciones largas entre 47 y 47.50, más o menos. A niveles más o menos hasta ahora. Y siempre con un stop por debajo de este nivel. Porque si lo pierde, las caídas se acentuarán. Yo, personalmente, casi me decantaría porque lo va a perder. ¿Vale? O sea, no... Independientemente de que pueda tener algo de rebote, quizá hasta el 48.80 o el 49. Mi impresión es de que viendo cómo están los indicadores y cómo están las medias móviles, pues me da la sensación de que va a perder este nivel. Y nos vamos a ir más para abajo. 46.50 es muy probable. Después tenemos otro nivel, pues aquí, un 44.55. Y, bueno, podríamos ir a 43, incluso testear mínimos. Bueno, ya lo veremos. ¿Vale? Está en una situación peligrosa. Yo simplemente podría intentar tomar una posición larga aquí con un stop. Por debajo de la línea tendencia. Si lo pierde, pues nada. Mala suerte. Y si rebota, pues sacarle unos push. Pero casi, casi que mejor que no tocar. Ahora vamos a pasar, por ejemplo, vamos a ver... Santander. ¿Me han pedido que analice Santander? Vamos a ver. Pues bueno, Santander... Aquí tenemos como... Claramente tiene una tendencia alcista importante. Que viene desde el día del Brexit. Que hizo mínimos en 3.20, más o menos. 3.15. Y desde aquí, pues fíjense cómo inició esta tendencia alcista, claramente. Superando resistencias. Haciendo pautas planas y siguiendo para arriba. Y aquí superó una línea de tendencia de largo plazo. Muy importante. Vamos a verlo en semanal. Que venía desde aquí hasta aquí. Y, bueno, fíjense cómo ha continuado para arriba. En semanal, si le ponemos en el máximo, podemos observar que, bueno, aún puede tener subida por arriba. Entonces, estamos en un punto de que, fíjense que las medias móviles, pues han cortado al alza en semanal. Haciendo una cruz de oro. Esto es un signo bastante alcista. Y, bueno, yo considero que la tendencia alcista va a continuar. Independientemente de que sí que es cierto de que estamos en la parte alta del canal. Que incluso la ha superado por poco. Bueno, podría darse el caso de que corrigiera algo. Pero yo creo que sería un buen momento para tomar posiciones alcistas. Porque, teóricamente, el IBEX está fuerte y la tendencia alcista debería continuar. A no ser que las sorpresas. Entonces, pues, bueno. No descarto una corrección que no pueda con este nivel y que corrija. Pero, bueno, podría ser una corrección hasta el 5.70 más o menos. O incluso un poquito más, hasta el 5.50 para luego, pues, seguir subiendo. Pero, bueno, ya lo veremos. De momento, pues, la situación es un poquito complicada. Teniendo en cuenta las elecciones francesas este fin de semana. Yo mejor me mantenería al margen. Entonces, ahora vamos a ir con BMW que también me lo han pedido en mi canal de YouTube. Que, bueno, para que no lo sepa tengo canal de YouTube Javier Crespo o Rastreador Financiero. Pueden encontrarme, que es, bueno, donde juego estos vídeos. Evidentemente, si están viendo este vídeo, pues, sabrán cuál es mi canal de YouTube. Evidentemente. Y, bueno, también les comento que tengo Twitter. Javier Crespo DM. De alta de Dinamarca. M de Madrid. Javier Crespo DM. Y también tengo Facebook. Vale, o sea, pueden encontrarme en estas redes sociales. Incluso también en Telegram. Y, bueno, vamos a ir con BMW que me lo han pedido. Vamos a ver. Yo, la verdad, que de BMW no la sigo. Esperen que he puesto la de italiana. A ver, si hay la que utiliza en Setra. Creo que... Sí, aquí está. Vale. Pues, bueno. BMW. Vamos a irnos primero a semanal. A ver la situación. Entonces, yo lo que primero hago es marcarle resistencias y soportes importantes. Vamos a ver. Entonces, yo desde aquí ahora le hago un Fibonacci desde el máximo hasta este mínimo. Y tenemos que, bueno, que más o menos superó el 38,2%. Retrocedió. Yo, la verdad, que lo veo muy alcista. BMW. Creo que es un buen valor para largo plazo. Vamos a tirar ahora esta línea de tendencia. Y, bueno, la verdad es que sí que me gusta. Tenemos otra resistencia aquí. Y, bueno, vamos a bajar ahora. En semanal decir que es muy alcista. Y, fíjense que cortó la media móvil la de 21 a la de 55 y ahora está cortando la de 144. Esto es una señal muy alcista. Y, en diario, pues, bueno, una tendencia alcista impecable. Aquí sí que es cierto que hizo el gap del otro día. Es bastante probable que los próximos días baje a cerrarlo. Pero, bueno, en cuanto baje a cerrar el gap pues yo creo que sería una buena oportunidad para tomar posiciones alcistas. A mí me gusta, la verdad, para largo plazo. Siempre teniendo en cuenta lo que digo. Que puede tener corrección incluso a la parte baja de esta línea de tendencia. Pero, bajo mi punto de vista la tendencia es claramente alcista. Ahora vamos a ver, por ejemplo, ENCE, un valor de los que tengo mi cartera de 10 valores del año. Que me gusta muchísimo. Pues, bueno, fíjense la tendencia alcista que lleva. Cómo rompió por arriba incluso el canal. Y, bueno, ya corregido. Pues ya tenía una corrección. Pero, bueno, está haciéndolo muy bien. Y vamos a ver si se mete dentro del canal para continuar subiendo. O si rebota mañana. Bueno, ya lo vemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Codere, me han pedido también. Codere, un valor en el que estoy bastante invertido. Que, la verdad, que últimamente se nos fue bastante para abajo. Pero, bueno, yo voy a largo plazo. Confío mucho en Codere. Y, bueno, 0.45 hizo mínimo. Hizo rebote. Y ahora, pues, vamos a ver si rebota desde aquí o si vuelve a hacer un doble suelo en 0.45. Poco podemos ver desde aquí. Simplemente que, bueno, me gusta que no haya perdido el 0.50 en el cierre. Ha cerrado el 0.51, no hacemos el día. Eso es bueno para el valor. O sea, que podría ser que a partir de aquí ya pues iniciara pues un poco de subida. Veremos a ver si después cuando llegue a 0.63 puede superar la línea directriz. Y, bueno, vamos a ver. Yo es un valor que voy a largo plazo y confío plenamente en él. ¿Qué más tenemos para ver? IAG. Bueno, pues, lo mismo. Aquí IAG lo está haciendo muy bien. Superó esta línea de tendencia. Ahora, para Home, para hacer el pullback típico. Apoyarse en lo que antes era resistencia que era el soporte. Y, bueno, creo que tiene bastante recorrido por arriba. ¿Y qué más les podemos enseñar? Vamos a ver. Miren las peticiones que he tenido. Inditex. Bueno, Inditex está clarísimo que es alcista. Sin lugar a dudas. Ha roto nueva resistencia. Fíjense. O sea, que, bueno, que de momento, pues, alcista a total. Además que, fíjense, como aquí hizo el app de oro. Bueno, ninguna duda de que el valor es muy alcista. Después voy a enseñar el viscofan. Otro de mis valores que tengo en cantera para el año. De 10 valores. Pues, bueno, viscofan también. O sea, lo está haciendo fantásticamente bien. a pesar de que hoy ha corregido pero era necesario porque se había pasado del canal por arriba. Necesitaba una pequeña corrección para relajar indicadores pero, bueno, está claramente alcista. Otro valor que me gusta que también tengo incluido en mis 10 valores es NHoteles. Vamos a verlo. Bueno, pues lo mismo. También lo está haciendo muy bien. Está en una clara tendencia alcista. Se encontró ayer con una resistencia en 4,83. Hoy ha cerrado por debajo. Pero, bueno, de momento no hay ningún síntoma de que diga que va a corregir en exceso. Y, bueno, y por último vamos a decir Prisa. Grupo Prisa que me ha llamado bastante la atención lo que ha hecho hoy. ayer hizo una vela envolvente alcista muy importante cerrando en máximos con un porcentaje bastante alto un 7,39 y hoy después de haber llegado hasta una resistencia importante aquí en 3,85 pues se ha dado la vuelta y ha cerrado con una vela bastante fea. Bueno, pero decir que al cierre ha presentado resultados que han sido buenísimos muy buenos o sea que vamos a ver si mañana pues sigue para arriba pero sí que es cierto que bueno aquí han ido a cerrar a cerrar stocks saltarlos yo creo que había subido porque ya quizás había filtrado los buenos resultados subió mucho y mucha gente quizá ha ido detrás para intentar subir ese tren y se los han fastidiado a última hora con stocks pero bueno en mi opinión teniendo en cuenta los buenos resultados que ha sacado a cierre del mercado no descartaría que mañana tenga un comportamiento bastante altista y que a partir de aquí ya haya hecho suelo y bueno esto podría ser el típico pullback o sea que aquí se escapó para arriba ahora hace el pullback y podría volver para arriba y bueno nada más esto es todo y bueno que tengan mucha suerte les vaya bien mucho cuidado que este fin de semana son las elecciones francesas y buenas noches las elecciones francesas